Recibamos, como se tiene que recibir, bailando con nuestro ballet Zoom que tenemos aquí detrás, a nuestros invitados de esta noche. Imanol Arias, Iba Buck y Ana Milán. Imanol Arias, Iba Buck y Ana Milán. Gracias. Tío, estamos conmigo. Además son maravillosos, ¿eh? O sea, estaban ahí como de pie dándolo todo, tal. Antonio, no sé, pero molan, ¿eh? De luego, quiero decir, molan bastante. Ana y Imanol, Iba, bueno, lo primero, muchísimas gracias por querer venir a esta bendita locura que nunca se sabe... ¿Me puedes bajar el pie de la mesa, por favor? Sí. ¿Me puedes bajar el pie de la mesa? Es que te estoy viendo y me está dando toc. ¿No hay un posazuela? Es que un posazuelas no hay, es que estás ahí con el pie de la mesa. ¿Sabes qué pasa? Que para la cadera me viene bien, pero vamos, si tú te vas a sentir malamente, no te preocupes. Oye, que eso, que muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir, de verdad, es un gustazo. A mí cada vez que me dicen la semana anterior, la gente que va a venir, digo, es que no me puedo sentir ya más en casa, estoy por ponerme babucha cuando ya venga. Entonces podrás poner el pie. Entonces, oye, y cuando os han llamado para venir al programa, supongo que también os habrán dicho, pues mira, el tema que vamos a hablar el día que vengáis va a ser de la fama y el éxito. ¿Qué fue lo primero que os, el tema os interesó, os quedaste como, ay, ¿qué opináis de la fama y el éxito? Esta primera pregunta, ¿creéis que eso va siempre unido, la fama y el éxito? Bueno, no, 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 no. ¿Tú hubieras que elegir entre una de las dos cosas? ¿Eh? ¿Tú hubieras que elegir entre fama o éxito? Éxito. Es obvio, ¿verdad? Éxito. A mí es que fama y éxito me parecen los dos un poco confeti. ¿Confeti? Sí, me parece confeti, que cuando lo tiras es como, ala, y luego hay que barrerlo. Bueno, está la etimología y luego está el trato que le hemos dado. Yo creo que fama, que viene del latín fama... Hostia, qué bien preparado te lo traes, Manuel. Creo que es suceso, comentario, expansión, como conocimiento. Y la fama, por lo tanto la fama es una cosa de quita y pon. El éxito tiene que ver con haber conseguido una obra, un logro en una obra personal, actoral, y el éxito tiene más que ver contigo, que con... Tú puedes tener éxito y no tener público o no haber... Pero es un éxito haberlo conseguido. Por eso me parece dentro de la... Es verdad, de la extrañeza de dos conceptos que son tan antinaturales que se mantengan, el éxito me parece más auténtico que la fama. Que la fama. Oye, voy a hablar con María Moliner, ¿vale? Para que esto que acaba de decir poderlo meter en la nueva edición del diccionario María Moliner, porque es que eso ha sido una cosa de... Tú tienes que estar en alguna letra de la Academia de la RAE, de verdad. Sí. Y va. Bueno, esta pregunta es como... Os voy a intentar pillar a contrapié. ¿Nos queréis contar algún fracaso que hayáis tenido en vuestra vida? Fracasos, o sea, fracaso como tal, que yo lo sienta como fracaso. Como soy tan positiva, a todo le doy la vuelta y todo digo, uy, esto malo me ha pasado porque de repente hay algo bueno. Pero fracaso así más... Una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Más... Las clases de natación son un fracaso, porque me apunto todos los años a clase de natación. ¿No sabes nada? Voy dos días... Nado fatal, Dani. Flotas y te desplazas, es lo mínimo que... Es lo mínimo que has conseguido. Total, te lo juro, o sea, nado fatal. Y cada año digo, venga, este año me apunto a clases de natación y lo hago. Y ya... Pero te apuntas. Me apunto. ¿Y vas? ¿Y qué pasa? Un día, voy dos, que la pereza de tener que secarme el pelo en invierno, de tal y que igual, que nunca, nunca. Y es mi fracaso vital. Claro, porque te obligan a meter la cabeza, ¿no? Si quieres nadar un poco bien, ¿no? Porque el rollo... Nado, nado, nado. Eso sí, pero quiero saber nadar a crol, mariposa, quiero nadar pro. Quiero ser pro de la natación, pues incapaz. Ana, cuéntame un fracaso, que yo estoy harto de verte triunfar. ¿Uno? ¿Solo quieres uno? Bueno. Yo, de los... El más gordo. De todos los conceptos judio-cristianos que hay en la sociedad... Ay, no sé si quiero saber esto. Ah, no haber preguntado, no haber preguntado. Os lo cuento a vosotros, ¿queréis? Bueno, yo es que tengo mi público, querido Dani. Ahora hablamos. Bueno, aprovecho. O sea, todos los conceptos judio-cristianos, yo he fracasado. Pero a la vez, bueno, matrimonios, maternidad, yo soy... ¿El no matarás? ¿Quieres decir, han matado gente? Sí. Yo, y escucha, y tengo ganas de volver a hacerlo. La reincide. Bájame el pie, Dani. Ay, te acabo de querer un poco con el... Te acabo de querer un poco. Pues mira, yo tengo la sensación de haber fracasado como madre, ¿no? De que el concepto que yo tenía que iba a ser como madre, no lo he sido. Yo pensé que tendría cinco hijos, con un marido estupendo, un labrador en el jardín. ¿Un labrador, un perro o un señor que se dedica a la... Me valían los dos. ¿Cómo estaría en la sueño de abierto que me servían los dos? Fíjate, me servía un señor arando y me servía un perro ladrando. O sea, y entonces, de repente no lo conseguí. ¿No lo conseguí? Eso se cayó. Y todo el mundo a mi alrededor lo vivía como un fracaso, ¿no? O sea, mi madre, mi padre... Te quemé mucho con las expectativas, ¿no? Coño, claro. Es que, ¿qué es el éxito, Dani? O tú no has llegado de estrenar una peli y que te jalearan en todo Gran Vía y te has sentido más solo que la una. Y te has sentado en un sofá diciendo, ¿yo qué hago con esto? Lo peor es que lo dijo y le pusieron a caldo. Si no, lo hubiera dicho. Y luego me fui a ducharme porque me sentía sucio. No, coño, es verdad. O sea, detrás del éxito están todos esos conceptos que nos hemos creado en la cabeza y la fama y el éxito es una cosa muy extraña. Luego también está muy bien que te coges una habitación normalita en una suite. Cuidado que tiene sus cositas. O sea, tampoco, ¿sabes? Pero una suite solo, no me diga que no es triste también, ¿eh? Depende, depende si tienes el Satisfyer o no. O si es junior. Que te diré que a mí no me gusta, ¿eh? Es un poco orgasmo de chino. Los hay mejores, pero bueno. O si es junior. O si es junior, la suite. Entonces, estás tú solo y parece que estás acompañado. Como están todos en el salón, qué bien. Vamos a la cama siempre. Y ya está. Oye, tú has contado uno de tus fracasos, que es como este proyecto de madres. Sois madres y padres aquí, tú, recientemente. ¿Cambia mucho el concepto de vuestra profesión, de la mirada que... Porque al final nos preocupamos, ¿no? De cómo es la mirada del mundo ante nosotros, porque somos conocidos, que es un proyecto... Y de repente, sois padres y madres y os cambia un poco... Y va, cuéntanos, porque tú lo tienes como más reciente. Estos dos ya casi que van para vuelo. Te cambia la vida por completo, no solo a nivel profesional, a personal, a todo. Y te cambia a mejor. O sea, yo soy mucho más feliz desde que tengo a mi hijo conmigo. Compagino todo súper bien. Te crees que no vas a ser capaz de conseguirlo y consigues hacerlo todo y lo haces mejor y con más ilusión. Y yo me voy a trabajar y cuando vuelvo a casa estoy deseando llegar. Y tengo muchísima más energía para jugar con mi hijo, porque es que le veo y me cargo de amor, de energía y me explota el pecho cada vez que lo veo. Y te da como un poco más igual el resto del mundo, ¿no? Es que te cambia las prioridades. Y ahora para mí, por ejemplo, lo más importante siempre ha sido la salud, por supuesto, y ahora es la salud, la salud de mi hijo y la salud de la gente a la que quiero. Pero la salud de mi hijo y mi hijo sobre todo, ¿sabes? Y lo demás, que va bien el trabajo, que no va bien, que va bien esto, que no va bien. Pero mira, el niño ha dicho mamá. Exacto, el niño se me ha puesto a caminar ahora y yo soy la mujer más feliz del mundo. Ya está, qué bonito. Vosotros ya sois padres, ya veteranos. Yo lo viví todo lo contrario. ¿En serio? Yo lo viví todo lo contrario. Yo me pasé la maternidad sintiendo que no llegaba nunca, que nunca llegaba a tiempo, que llegaba muy cansada. Yo lo viví todo lo contrario y por eso quizá lo sienta que en otra vida espero ser mejor madre, ¿no? He de decir que Ana me dio uno de los mejores consejos, me la crucé en una peluquería cinco días antes de dar a luz. Adelante con el consejo. Y me dijo, iba, por favor, en el paritorio métete un bálsamo labial, que esto nadie te lo dice. A ver, la movida es que cuando te llegas al paritorio, allí nadie te da agua, no te dejan beber, pero tú estás hiperventilada y entonces estás haciendo... Se te secan los labios. Claro, se secan los labios. Y entonces le dije, llévate cacao, pase lo que pase, llévate cacao. Es lo único importante porque después... Claro, yo le decía... Pase lo que pase, Imanol, llévate cacao. Yo le decía, iba, al niño te lo van a sacar, hayas dado clases de preparación al parto, ¿no? Tú conoces... Lo de abajo ya se encargan ellos. Claro. O encárgate de lo de arriba. Nadie lleva un niño de 10 años de eso, ¿verdad? Claro, de aquí para abajo tú déjate llevar, pero oye... Llévate bálsamo labial. Hay que estar ahí digna. Hostia, ¿y lo usaste? Bueno, el pobrecito de mi chico que lleva, claro, con mi bata, que no lo podía llevar, el bálsamo labial en los labios, el pobre llevaba una riñonera con el bálsamo labial. Y yo, ¿qué me le ha dicho? Que por favor, ponte el bálsamo labial. Imagina, con el rímel, el bálsamo labial, con la... Iba, tu madre, perdóname, porque tú eres súper exótica, tía. Y a mí la gente es exótica. ¿Tu padre es de...? Mi padre es de Túnez, de origen libio. Túnez, de origen libio. Y mi madre es tunecina 100%. Tunecina 100%. Y yo nacida en Madrid. ¿Tú nacida en Madrid? Sí. Hija de inmigrantes, ya nacida en Madrid. ¿Cómo recuerdas tú la salida del cascarón, por decirlo de alguna manera? Yo me fui de casa con 18 años, con una mano delante y otra detrás. Me puse a currar de lo que es de todo. Camarera, repartía propaganda, cuidaba niños, todo lo que podía. Estudiaba, que estudié un par de años de filología árabe y luego... Y hacía teatro por las tardes hasta que decidí presentarme en la resaz, que me daba mucho miedo, pero luego dije, venga, va. O sea, si esto es tu sueño, pasa por la resaz y si te admiten, pasa por ello. Y la verdad que... Y tenías bachiller y te matrimonaste. Exacto. Sí, pero como que tenías que hacer como muchas cosas escondidas, ¿no? Porque era como... Sí, 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 bastante, bastante. Eres el salmón del audiovisual, de verdad, es siempre contracorriente. Oye, ¿tú cuánto idioma hablas, Iba? Cinco idiomas. ¿Cinco idiomas nada más? Nada más. ¿Y no te da vergüenza? No. ¿Cuáles hablas? Además de castellano, perfecto. Pues árabe, español y francés, lengua materna y luego hablo inglés e italiano. Te voy a decir una cosa, Iba. Nadar, no sabrás nadar, pero a ti no te ahoga ni el Titanic, ¿eh? Gracias. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué guay. Qué guay. Oye, Ana, ¿y cómo recuerdas tu primer mamá? ¿Quieres ser artista? Pues mira, yo vengo de una familia nada exótica. Mi padre es de Murcia, mi madre de Villena, no te digo más. Y, sin embargo, yo tuve los mejores padres del mundo, cosa que me di cuenta cuando los perdí. Perdona, eso lo tendremos que discutir. Eso lo discutimos cuando queramos y voy a ganar yo. Vale. Porque no solamente en mi casa escuché todo el rato que todo era posible, que quién querías ser tú. Eso sí, cuando a los 16 yo dije, ya, lo que pasa es que yo lo que quiero es marcharme fuera. Mi madre me dijo, ya, pero es que tú no te puedes marchar fuera con 16 años. No me puedes al nido vacío. Claro, porque además yo soy la pequeña de tres hermanos, Cristóbal tiene 17 años más que yo y Maribel tiene 10 años más que yo, con lo cual yo era la que quedaba ahí como para jalear un poquito la casa, ¿no? Y tú que eres tan discreta, ¿verdad? Y yo que siempre he sido muy discreta. De hecho, yo aprendí que podía hacer reír por hacer reír a mi madre. Qué bonito. Sí, o sea, porque además se moría la risa conmigo, la he hecho mucho de menos. Y ese día... ¿Por qué cada vez que digo un drama te ríes? Porque lo cuentas de una manera que es tan positiva que... Hombre, claro, claro, claro. Yo empiezo a acordarme de mi padre que se ha muerto, lo que me reía, y digo, tengo que contar la anécdota de cuando empecé de mi padre, porque esa es la buena también. Me vas abriendo como... Claro, carpetas. 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 Entonces, de repente, yo ese día discutí con mi madre, porque me dijo mi madre, bueno, pues nada, si te quieres ir, vete y vamos a ver cómo sale. Yo me enfadé muchísimo con ella y me fui a caminar por San Juan, que teníamos una casa donde veraneábamos en San Juan, en Alicante. Y me fui, me fui, me fui, me fui tanto que de repente dije, ¿dónde coño estoy? Que no te puedo ni volver a casa. Eso es un fracaso. De repente iba por la calle esta feta y dice... Totalmente, y yo, pero ¿dónde mierda estoy? Es que no sé dónde estoy. Entonces, vas a flipar con lo que te voy a contar, ¿eh? O sea, pon los dos pies en la mesa porque lo vas a necesitar. Dale, dale. Ahí, ahí, oye, parece una gallina, hijo. Ahí, como en un palo. Y entonces, paré un taxi, me monté y cuando me monté y como al minuto hago así, veo una cartera. ¿Dónde hay una cámara que me pueda...? Aquí, déjame una de esto. Señor que se olvidó la cartera en un taxi. Siento muchísimo haberle robado las 15.000 que había adentro. ¿De aquellas? 15.000 de aquellas, con lo que yo me saqué un billete de tren y me vine a Madrid. Ahí está el éxito. ¿Cómo te quedas? Pues mira, te voy a decir una cosa. Me quedo muerta en la bañera. ¿Por qué? Hombre, qué bonito que se te pierda la cartera y no la recuperes, pero que sepas... Perdón. La cartera la metí en un buzón, pero las 15.000 no. Claro. Porque me pareció que era una señal. No la hubierais metido vosotros tampoco. No, no, esa gente va de guay. ¿Por qué te crees que no le aplauden a Resine? Porque le he dado dinero. Claro. Tenemos ahora una conexión muy guay, vía Zoom, que es como, bueno, vamos a atraer más gente a la tertulia. No sé si los tenemos ya por ahí. Hemos preparado un reencuentro con actores de series muy recordadas y que supongo que un reencuentro con actores de serie. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Estáis todos? ¿Estáis todos? De verdad. Oye, lo de mi amor era a mí, ¿no, Ana? Hombre, Fran, ya sabes que yo a ti te quiero muchísimo. Lo que pasa es que tienes a dos mujeres ahí al lado que me tocan toda la ternura del mundo. Vamos. Bueno, Natalia, Angie, Fran, bueno, muchísimas gracias por no venir, porque estáis en casa, pero por estar. Es que es raro decir gracias por venir. Oye, muchísimas gracias. Bueno, con Iba, con Imanol, con Ana. Y como estamos hablando de la fama y el éxito, pues claro, también queremos preguntaros, vosotros hubo un momento, aunque ahora seguís currando y supongo que gran parte de esa espuma del champán o del soufflé baja y se vive con más tranquilidad, pero vivisteis una época, cada uno, bueno, Fran y Natalia la compartieron, pero contarnos cómo fue esa época de locura, de ese tsunami que tú vas con una tablita de surf chiquitilla y dices tú, ¿esto cómo se surfea? ¿Cómo fue eso? Bueno, es que nos tocó una etapa de la televisión única, tanto a Angie como a Fran y a mí, porque era la pre-plataformas, entonces había, mayoritariamente eran cinco canales en la televisión, alguno más, pero quienes se llevaban la audiencia eran estos cinco y eso se traducía en audiencias de ocho millones y medio de espectadores, hasta un 52% de Shard, que hoy en día son impensables y, por ende, en la calle, pues se reconocía el 90% de la gente, todo el mundo. Claro, con lo que eso conlleva a esas edades, ¿no, Natalia? Porque, claro, uno ya cuando a partir de los 30 a los 40 lo puede gestionar, pero, claro, ¿qué edad tenías tú, Natalia, cuando tose cacao? Esté con 12 y acabé con 18 y, efectivamente, es una etapa muy delicada, porque eres muy vulnerable, te estás formando como persona, bueno, nos formamos todavía como personas, pero en esa etapa es una etapa muy delicada y sí que tuvimos que renunciar a ciertas cosas, como salir a la calle con nuestros amigos, hacer vida social, tuvimos nuestro pequeño confinamiento también. Yo tengo que decir que nosotros salíamos mucho. ¿Vosotros qué? No, no, no salíais mucho. Vosotros no salíais mucho, vosotros no entrabais, que no es lo mismo, cariño. Angie, por el amor de Dios, o sea... Angie, perdóname, Angie, porque Los Serranos sí que abarcaba como un público muchísimo más familiar, pero que física y química era un público que, lo que yo siempre decimos, como mucho más pasional, que es el adolescente, ¿no? Y las madres. Y las madres también, ¿no? Bueno, y los padres también. Ah, bueno, pues no he dicho nada, Angie, no he dicho nada. O sea, era... Sí, no tenía razón, vamos, era... Bueno, no, era el único de los adolescentes. No, había de todo, pero yo creo que es verdad que aún hoy hay gente que es más mayor que yo y me dice que lo veía, o sea que... Pero es verdad que era para un público más adolescente. Oye. Cariño, ¿cómo que...? Un momento, un momento. ¿Cómo que... Angie, Angie, una cosa en mi vida. ¿Cómo que hay gente más mayor que yo? Sí. La mitad de la población. No, Angie, no, no, en serio. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué nos quieres decir, Aymanol y a mí? ¿Está todo bien? Angie, la última vez que te vi, te comportaste conmigo muy bien, muy amable. No veo este ataque a qué viene. ¿A qué viene a los que somos más mayores que yo? Pero si yo iba por nosotros. Mira, por ejemplo, aquí tienes uno que es mucho más mayor que nosotros dos juntos. Ahora déjame que te haga un apunte porque está aquí Resines. Solo una variación. Cuando solo había una cadena y media y lo veían 27 millones de personas, no solamente era que te reconocía todo el mundo, sino que como eras de la televisión única, pasabas a ser parte del nodo, de la historia. O sea, el éxito te comporta a ir a la enciclopedia. Ahora os contamos lo que es el nodo, no os agobiéis, ¿eh? Y ahora no, ahora es todo mucho más efíble, ahora te utilizan más. Antes te colocaban en la historia. ¿Me dejas saludar a mis hijos, coño? No, no. ¿Qué es eso? No, porque era un sueño. Porque era un sueño. Porque era un sueño. No era real. Eso no fui yo el responsable. ¿Qué tal estáis? ¿Y Angie, qué tal estáis, hombre? Bien, muy bien. Yo adoptada. Ahí, ahí. Angie es adoptada, estuvo a punto, le faltó un pelo. Sí, le faltó un pelo. Oye, perdón, que es que tengo que hacer unas cosillas ahí grabando con esto. Ah, que te has venido a saludar, ¿no? Yo vine a saludar, sí. Ahora me voy, que es que tengo que hacer una ternura. ¿Te ha entrado la ternura? Hay un día a decir hola. Te ha emocionado. Sí, te ha emocionado. Bueno. Adiós, adiós. Te ha emocionado. Hasta luego. Adiós, padre. Adiós. Oye, Fran. Por aquí habla un poco, Dani. Debe decir que por WhatsApp solamente manda memes de Chiquito de la Cazada. O sea, que por lo menos somos desafortunados. Ah, ¿pero que tenéis un grupo, lo de Los Serranos? Sí. Lo creé yo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Es que Fran es muy de organización. Y Antonio, ¿qué manda? ¿Memes solo? Solo memes. ¿Me manda memes? Qué suerte. Sí. Sí, sí. Yo la cosa es de su hijo solo. Cosas de su hijo. Oye, Fran, y además a ti te pasó que además de la serie como actor, claro, tú estabas, tú también te han cantado la música y has compuesto y claro, tú viviste ahí como una historia también paralela. Creo que tú también, ¿no, Natalia? Como que se formó ahí también como una historia paralela de música al mismo tiempo que era cómo se gestiona tan jovencillo. Claro, que al final echabais más horas que un reloj. Es verdad que a mí me tocó vivir muy tocha, ¿no? Porque efectivamente lo que hablábamos, las audiencias de esos 9 millones se han juntado con vender 600.000 copias del primer disco, por ejemplo, ¿no? Cosa que eso ya fue lo último, yo creo que los últimos años en los que se vendían discos, ¿no? Entonces sí, es verdad que a mí me costaba mucho asimilarlo y de hecho yo di un paso atrás. Yo a los tres años me fui, pero ¿por qué necesitaba alejarme de aquel pelotazo tan fuerte que estaba viviendo? Y además no lo tenía colocado para nada, ¿no? Pues menos mal que diste un paso atrás porque si vas a dar un paso adelante te metes en otra serie y multiplicas todo. Y acabas bailando también. Oye, y os pregunto a los tres, lo que he dicho, ¿no? Una vez que han pasado los años, que ya, bueno, seguís con vuestras carreras, pero de una manera bastante más, ¿cambiaríais algo de lo que os pasó o pensáis que estáis donde estáis gracias a todo lo que os pasó y estáis a gusto? O alguna cosita que tú dirías, pues yo hubiera aprovechado, no sé, decidme, si hubiéramos contensador de fluzo, ¿qué haríais? No, yo no cambiaría nada. Creo que hubo momentos para todo, momentos muy bonitos que me llevaré a la tumba preciosos y otros que, bueno, más complicados, sobre todo por lo que hablamos. Pero estás bien, ¿no, Natalia, que has dicho lo de la tumba? ¿Estás bien, no? Estoy bien, estoy bien. Ah, vale, vale. Todo bien, pero que me acompañaran toda la vida. Ah, vale, vale, perdón. Pero yo no cambiaría nada, creo que soy lo que soy por todo lo que me ha pasado en la vida y doy gracias a ellos, o sea, que no cambiaría nada. ¿Y vosotros? Yo en su momento, yo en su momento escuchaba el uno más unos siete de esos años y se me ponían los pelos de punta, te lo juro. Claro. Sí, existen muchos daños en las matemáticas, eso sí, lo mismo que te digo que el español en Finlandia, pero... Sí, pero lo de Fran fue muy fuerte, muy, muy fuerte en España, muy fuerte, no podíamos grabar, no podíamos hacer nada, si estaba él, era un fenómeno fan que no sé si se ha vuelto a dar, por lo que hablábamos antes de la época de la televisión, pero fue muy, muy fuerte. Sí, sí. ¿Cómo ha salido tan bien el chaval? El chaval, me repito. Yo la verdad es que eso, que hubo un tiempo cuando me fui de ahí que habría cambiado muchas cosas, quiero decir que no quiero saber nada de esto. Luego el tiempo también te va colocando las cosas en su sitio y yo me he reconciliado absolutamente con aquella época, disfruto muchísimo de haber, de saberme partícipe de un momento tan importante, una serie que ha marcado generaciones, o sea, al final todo eso, hostia, pues no todo el mundo lo vive y es una suerte, realmente, para... Yo tengo que confesarte, Frank, que cuando yo no me dedicaba a esto y tú y así eras el pelotazo, yo una vez en un baño de Granada, de un bar, cogí un boli y escribí Frank Pérez al que lo lea. Dani. Dani, lo hubiera que has hecho cosas peores que esas. Y luego la vida, la vida nos unió en un camerino durante un año y medio y... Te aprovechaba de que era de Málaga y tenía el mismo acento, además, tú te aprovechabas de eso, ¿no? Y él escribió en el camerino, Dani Rovira, el que me mira, efectivamente, ya lo he hecho. Oye, mi nombre, en nombre de mis compañeros de todo el programa, de verdad, muchísimas gracias por este ratito, os deseamos lo mejor y estéis invitados a venir cuando queráis. Un besito, Frank, Angie, Natalia, bonicos. Un besito, Frank, Angie, Natalia, bonicos.